muy buenos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil 2 Remake continuamos la aventura vamos despacio pero avanzando que es lo importante estamos aquí en la sala de espera después de venir del sótano y bueno pues me interesaría ahora mismo con la sala de descanso que diga, sala de descanso voy a intentar regresar donde estaba la sala principal donde está nuestro jefe de alguna manera y a ver qué averigüe de objetos tengo esta caja de componentes pero la verdad es que esto... no se ni como... ni como conseguir... eh, vale, ahí está un poco de componente electrónico, pero no sé cuánto exponencial falta ahí, tengo un fusil ahí así que voy mirando cosas y aquí en la sala está de espera, descanso que diga otra vez no sé si había algo más que me pudiera servir aquí la litera de esta bolsa miremos nuestro baúl, a ver, qué podemos dejar guardar, el componente electrónico, munición guardar, guardamos tenemos la llave adornada, la llave Rambo esta, que quizás nos puede servir en alguna puerta y de momento llevamos esto, y a ver qué nos encontramos hostia, me lo he hecho mejor, la verdad quedó más fino no hay nada bueno, vamos a ver qué nos encontramos vamos a ver qué nos prepara de aquí adelante dieciséis balas de pistola, cuatro de escopeta vamos allá empezamos mal, ¿eh? se me da tiempo a ponerlo se ha tapado, aquí hay otro al lado, pero bueno mira, 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 no tiene uno me voy a levantar me voy a levantar te acuestes, hombre, tío me voy a levantar 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 joder joder ha empezado, eh sin munición ninguna ya me voy a callar el cuchillo desde el principio bueno pues aquí está el fusible y estos son los que se pelaron en teoría al... al amigo, mira por lo menos está la mina ¿ya? ya le llevamos nada nada de nada es que esto me fastidia que me viven tanto pero no claro, bueno, aquí el pasillo este de... ay salimos... aquí hay pólvora hay una pila esto, mira esto pero me van a pillar, me van a pillar bien me van a pillar bien vamos allá pero... esto... no lo... no lo veo, no lo veo chicos... el cuchillo está en mitad ya En algún lado tengo que combinarla. Es un abono por ahí, eh. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Es una cegadora. Sí, emergencia era el piso del helicóptero, me parece, ¿verdad? Esta sí era la escalera de emergencia, sí. Bueno, debimos a Claire. Vamos a volver a donde estaba nuestro amigo, que es aquí a la izquierda. Si no nos sale este típico que nos asusta aquí con la puerta. Venga, 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 venga. Estamos aquí. No sé si va a ser un sitio seguro, está ahora mismo. Vamos a grabar. No tenemos munición, tenemos tres balas solo, así que no sé si será realmente buena idea. Bueno, aquí está nuestro compañero, que ya no está en su uso en la posición. Se ha quedado viendo el ordenador. Está viendo un vídeo de YouTube o algo. Se ha quedado bien. Eh, 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 eh. El baúl. La máquina. Sala Oeste, oficina Oeste. Vamos a probar la oficina Oeste, ¿vale? A ver qué podemos encontrar aquí. Sala Registros. Corazón, trébol. Pero nosotros... Esta es rombo. Diamante. Pique. Entonces debemos ir justo por aquí. Vale. Aquí en la demo me dieron bastante. Volvemos a esta sala. Ahí está el pavo ese ahí esperándome. Que sí, que sí. Que voy a ir a por ti. Eh... Un cuchillito. Que hay dos, eh. Tenía que ser el C ese de allí, al final, a la izquierda. No sé si me hubiese ido a la luz, tío. No, la luz cae. A la claridad. No es tan divertido. No sé si me quedan los ojos de la fuente. No ya. No sé si me quedan los ojos de los ojos de la fuente. ¡Puñetas! Tampoco este aquí, pesado el turno tío, que pesado este hombre de verdad Tengo que averiguar eso ¡Olé! Tengo que averiguar eso como funciona realmente Bueno, pues he intentado averiguar qué es lo que desbloqueaba esos candados El código tanto del escritorio como de los dos candados que había Que me han dado un cargador extensible para la pistola Como en la caja fuerte de la de aquí, también he averiguado el código He pasado de leer los panfletos que ponían y bueno, pues ahí supongo que ponían la combinación directamente Y bueno, pues ya tenemos la parte de la extensión que me ha dado el cargador Vale Dentro de la caja fuerte hay una riñonera Tengo estos dos nuevos slots Para llevar equipo Y bueno, pues vamos a continuar A ver Teníamos que ir Supongo Supongo No podemos ir Porque no tengo la 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 llave Supongo que tengo la llave Es una llave de un corazón Voy a intentar ir al cuarto oscuro Voy a intentar ir al cuarto oscuro Realmente ahora mismo Pues no tengo ni idea Ni idea de dónde tengo que ir Eh... Estamos donde estamos Almaceno este Aquí es donde la explosión El del liquor El piso es el piso bajo Pim pam Vamos a seguir Vamos a seguir al segundo piso Eh... vamos a volver para atrás Estos están tumbados Vamos a volver para atrás El... Malvin está tumbadísimo Hemos conseguido lo de la riñonera Y el cargador este Así que vamos a pegar aquí un Un... Un save Se inscribimos Y vamos para arriba Supongo que esta zona sigue siendo... Segura Supongo En este juego En estas zonas seguras ¿Y dónde grabamos? En teoría Esta es biblioteca ¿no? Esta es biblioteca ¿no? Esta es biblioteca Rápido a la izquierda Buenas... Adiós, adiós Aquí tenemos Aquí tenemos... Pólvora Cominamos Tres zabanitas ¿Vamos a venir por aquí? Espero que no Estamos en una sala chula Vale, pues la sala de las sábanas Tenemos la llave De diamante Más pólvora Bienvenida Una caja fuerte de estas Y aquí tenemos Que es lo que se va a hacer Si se va a hacer ¿Vale? ¿Vale? A ver Pues no lo puedo dejar Pues no lo puedo dejar No lo puedo dejar Que es un medio Que es un medio Tengo la tecla de repuesto, tenemos la otra caja que la tenemos en el baúl, ya sabemos como desbloquearlo realmente, y pues aquí no hay nada más, vaya chascazo ¿no? Entonces, la salada, la opción de la salada es solo para esto, podemos volver otra vez a la oficina de Star, a ver si encontramos algo, una ceradora, PC, armería, cerradura bondear, oficina del jefe, sala de espera, Raúl Marilena, oh, ahí podemos ir quizás, ¿no? O sea, es que la oficina está, si no tengo el USB no voy a poder hacer nada ahí, volvamos volvamos a... ¿Dónde me salió el Likker? Y ganas pocas, ¿eh? Voy a saltar, ¿no? Tengo que pasar por la... por la ilia o no lo veo. Venga. Mal rollo dance, putas ruedas. Tenemos tecla. No quiero volver a repetir lo de la tecla. Quiero grabar porque cada cosa que haga pues... no quiero volver a repetirla, ¿sabes? Y aparte, ahora... no voy a ir... guardar. Pero vamos a sacar la otra, ¿vale? Y en un momento... pues desbloqueo la otra, igual que hemos hecho con esta. Ya, si no sabéis... es combinación... Súper sencilla esta. Esta era súper sencilla. Vale. La guardamos. Tengo dos teclas. Para la sala de... La armería. A ver si dije que iba a grabar. Ahora tengo una o dos... Hechas. Ahí es. Vamos avanzando poquito a poco. No creo que hagamos mucho en este capítulo. Porque de momento lleva bastante rato y no... No hemos hecho mucha cosa. Pero... Vale. Vamos a hacer... Ahí no. A ver. Siempre se va a la tecla ahí. Vale. Es... Colección privada. Sala de espera. Aquí, ¿qué hay? Voy a poner... Hay una caja fuerte también. Seis izquierda. Dos derecha. Once izquierda. Vale. Ferno de boca. Matilda. Matilda. La pipa cada vez mejor. Vale. Veintiocho balitas. Qué rico. Y con pólvora. Vamos. Vamos aquí. Sala de arte. A la izquierda la estatua. Por alguna razón... Viene la planta. Y por aquí no avanzamos. Claro. Aquí es donde el helicóptero. Eh... Cierto. Ya podemos ir por el otro lado. Aquí va el movimiento ya. Ahí está. Está bajo aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está el mure. Agua hay. Agua hay en esta sala que se me escapa. Bueno, ya que os encontramos aquí. Piso para arriba, piso para abajo. Para abajo llegamos aquí, sala de interrogación y sala de observación. Oficina del jefe, pasillaco, colección privada y una habitación secreta. Vamos a ver la oficina del jefe. Aquí hay un muñecote de estos. Un Mr. Record de estos. He averiguado que si le pegas te dan un trofeo. Ahí está. Trofeo. Bueno, que ahora llevo la atención. Y, y, y. El jefe, en teoría, es... Hostia, la mierda, la mota esa. Se ha hecho ahí la pantalla. El jefe... La llave. La llave. Eh... Para arriba o para abajo. Vamos para abajo. Mal rollo de apagar los dos lados, pero bueno. Estás. Qué muy bien, ¿eh? Puedo hacerlo. Va. No lo ahora. Uff. Se han hecho relaciones. Es el teoría Está en la sala de prensa Esa es la llave de diamante, tío ¿Dónde me he metido? Vale, hasta llegar al sitio no sé si es la llave ¿Qué llaves? ¿Esta se va? ¡No, tío! ¡Tampoco! ¡Vaya basura! ¡Pero qué! ¡Pero qué! He tirado nada Por aquí no es Si por aquí es Por aquí tampoco Solo queda por arriba Tengo dos slots, tío No se vea nada No se vea nada Eh, cogerlo Esto sí Vamos a hacer este Balcón Qué mierda Tocaba el reloj El drenaje, tío Tocaba el reloj No fue ocupado demasiado He chapado esto Se levanta ¿Qué te dice el reloj? Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Nene, a ver Vamos a pasar, eh La otra está bloqueada Por aquí, por donde he entrado ¡Olé! Sí, señor Esto sí, es rico La gente de pocas cosas viene a la nación este Vale Es evidente Que la situación que estoy No hago nada Necesito, sí o sí La llave de corazón La única opción que me queda ya Es el balcón Si el balcón no hay ninguna opción Sería la torre del reloj Pues La llave tiene que estar por donde ya he estado El balcón no me mola Claro, pues me Acabo de mojarse de un piso Tejado Y esto Lleva aquí Y aquí a las calderas Buen show, eh La mierda de escaleras, tío Ni que lo digas Hombre, el agua se no está muy bien hecha Me creía que era mierda lo que estaba haciendo Eh, Leon, estás más perdido Eh, Leon, estás más perdido Que de repente no voy a hacer nada Aquí está Esto en llamas Lo mejor esta planta Y combinarla con esta Esto por combinar Bueno, ahora no tenemos camino de vuelta Si es por aquí Lo siento que me consulte tanto el mago Pero os quiero decir De nada De nada Las calderas En frente, corriendo Se puede ir a lo mejor los dos los dos juntitos A ver qué coño hacéis en las calderas. Máquina de escribir. No sé con qué abro esto. ¡La llave! Y tanto. Un mano jo de llave que vamos a llevar a tirar el lío. Bueno. Vamos a ver el mapa. Tenemos pólvora. Ahí fuera. Aquí tenemos una cosa. Bueno, ahora la llave no nos sirve. Porque en teoría se ha roto la escalera. Tenemos que buscar otro camino. Será aquí. ¿Qué pone? Palanca de pálvula de agua. Vale. Lo poneremos y no sé por dónde salen. Lo saldremos. Lo saldremos por aquí. Como que va a capturar la válvula y... Válvula de agua. Como que apagaremos el fuego este del pasillo y conseguiremos pasar por ahí. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Justo en esta parte vamos a grabar. Evidentemente. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. Bien. Últimos bien. Pues claro. 환adora. Vale. Gracias.